Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo, hoy continuamos con Invencible y tenemos un capítulo doble y sumado a esto es un crossover entre Invencible y Wolfman. Es por eso que la primera parte toma lugar durante Invencible número 57 y la segunda parte durante Wolfman número 11. Ambos son héroes de Image Comics y ambos son escritos por Robert Kirkman. Espero que les guste el capítulo, pero antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Mauricio Espinosa. Muchísimas gracias Mauricio por haber llegado tan temprano el día de ayer. Ahora sí amigos, empecemos con el capítulo de una buena vez. El día de hoy Invencible ha venido a la base secreta del equipo antes conocido como Team Team para pedirle ayuda a Robot. Lo que tiene preocupado a Mark es que Rudolph está analizando la sonda como Robot mientras él juega videojuegos con Amanda. Rudolph asegura que dividir de esta manera su atención no lo entorpece. Es más, le permite ser más preciso, lo que no le deja a Mark otra opción más que esperar. Robot le dice a Invencible que cuando termine le va a pasar la voz. Mientras espera, Mark se pone a conversar con Rexplode. El héroe le comenta que las cosas han estado bien, han estado peleando por causas justas, han puesto tras las rejas a varios villanos. El día anterior el equipo detuvo a Elephant. Invencible no recuerda a ese villano. Sin embargo, Rex le comenta que Elephant ha estado cazando Invencible. Es más, está seguro de que hay muchos villanos que deben odiarlo en este momento. Rex le pide a Mark que tenga cuidado. Invencible le pregunta a Rex si es que ya tienen un nombre. A Rexplode le gustaría que el equipo se llame los Guardianes Globales, solo para restregárselo a Cecil en la cara. De pronto Robot termina con su análisis. Él ha concluido que este es un dispositivo de vigilancia, pero no ha podido determinar hacia dónde estaba transmitiendo. A Mark se le hace una idea de quién puede ser el dueño de este objeto. Así que le pide a Oliver que se quede aquí por un momento. Por su parte, Oliver está muy feliz porque está jugando videojuegos. Momentos después, en el Pentágono, Invencible está destruyendo a Running Man. A Cecil le informan de la situación. Y él se teletransporta hacia donde se encuentra Mark. Y le pide que se detenga. Cecil quiere saber qué es lo que hace Invencible aquí. Y el tema es que Mark piensa que es Cecil quien lo ha estado espiando. Cecil lo niega. El Pentágono no ha estado investigando a Invencible, mucho menos espiándolo. Lo único que Invencible sabe es que alguien lo está observando, pero no está seguro de que es Cecil. Así que el anciano le pide a Mark que piense bien las cosas. La discusión de Cecil y Mark es interrumpida por otro hombre. Parece ser que este hombre tiene un problema. Y Cecil va a tener que comerse su orgullo y pedirle un favor a Invencible. En otra parte, encontramos a un hombre conversando con un hombre lobo. Parece ser que el hombre lobo le había puesto pruebas a este hombre. Y por el momento las ha superado. Sin embargo, su prueba más grande empieza esta noche. Porque en el bosque que se encuentran hay muchos peligros. Enseguida el bosque empieza a temblar. El misterioso hombre lobo le dice a este hombre que hay mucha gente que está en peligro. Y va a tener que defenderlos. No le va a dar ninguna pista. Va a tener que usar sus propios sentidos para detectar el peligro. Es aquí cuando se nos revela la identidad de este hombre. Él es Gary Hampton, también conocido como Wolfman. Y parece ser que alguien lo está cazando. Sin embargo, él se mantiene firme a su disposición de salvar personas. Su maestro hombre lobo le dice que ya le ha enseñado todo lo que necesita por ahora. Solo debe pasar la prueba. Así que Wolfman salta por los aires para encontrar el peligro. Regresando con Invencible, él no quiere ayudar a Cecil. Pero Cecil trata de apelar a su sentido del heroísmo. Si Mark no lo ayuda, va a haber un asesino suelto esta noche. El otro agente concuerda. Este individuo es muy peligroso y no lo han podido contener. A pesar de esto, Mark sigue sin confiar en Cecil. Así que Cecil empieza a contarle lo sucedido. Este asesino mató a su esposa a sangre fría. Su hija lo vio todo. Luego de esto, escapó. El tipo era un billonario. Pensó que estaba por encima de la ley. Y ahora está suelto. Cecil podría enviar a los guardianes del globo. Pero Invencible sería mucho más rápido para detenerlo. Así que solo necesita su ayuda por esta vez. Si Mark lo hace, Cecil va a hacer que la agencia investigue el aparato que Invencible tiene. Ellos van a poder descubrir quién lo estaba vigilando y por qué. Mark sigue sin querer ayudarlo. Además, Robot ya analizó la esfera. Y no hay nadie aquí en el Pentágono más inteligente que Robot. En ese instante, Cecil se entera que el gigante ha escapado y está causando un alboroto. Se encuentra en la misma región donde está Wolfman. Así que es un incentivo más para que Invencible vaya a detener a ambos. Volvemos con Wolfman. Y no se le está haciendo muy fácil detener al gigante. Lo que Wolfman no entiende es la verdadera identidad del gigante. Es solo un niño. Y solo quiere que lo dejan en paz. Se ha escapado y quiere irse a casa. Él ya ha aceptado que no va a poder ser presidente de los Estados Unidos. Aún así, Wolfman insiste. El gigante debe detenerse. Para suerte de Wolfman, desde los cielos llega Invencible y golpea al gigante. Al mismo tiempo, salva a Wolfman. El lobo le explica Invencible la situación. Parece ser que Gigante está yendo hacia algún lado. No ha matado a nadie. Solo ha volcado algunos camiones. Por su parte, Gigante está muy enfurecido. No le parece bien que lo hayan golpeado de esa manera. Y pregunta quién se ha atrevido a hacerlo. Mark no tiene miedo de admitirlo. Y le dice que él es el culpable. El gigante todavía se acuerda de Invencible. Y mientras Mark lo empuja hasta hacerlo caer, Gigante solo pide que se detenga. Una vez en el suelo, Invencible le dice que se quede quieto. Realmente le simpatiza, pero no puede dejar que ande causando alboroto. Tiene que ser detenido. Solo debe rendirse. Gigante pregunta qué es lo que va a hacer ahora entonces. El único consejo que Invencible le puede dar es que se quede sentado y tranquilo hasta que llegue alguien para ponerlo en custodia. Ellos solo tratan de ayudarlo. Y tiene que dejarlos. Viendo que no tiene otra salida, el gigante hace lo que Invencible le ha pedido. Wolfman le pregunta a Invencible qué es lo que ha sucedido. Y Mark le cuenta la historia del gigante. Que es un niño que fue arrastrado a otra dimensión y se convirtió en esa cosa. El gobierno está tratando de devolverlo a la normalidad, pero no está funcionando. Wolfman acepta que él no hubiera podido detener a Gigante. Y realmente le agradece a Invencible. Mark le responde diciéndole que han saldado las deudas, pues Wolfman lo ayudó contra el Dr. Seismic. Aún así, Mark le pide a Wolfman que se entregue. Wolfman salta y trata de escapar, pero Mark es más rápido y lo detiene en el aire con un golpe. Invencible se ha enterado que Wolfman mató a su esposa, así que va a tener que venir con él hacia el Pentágono. Wolfman le pide a Mark que lo escuche por 5 minutos nada más, pero Mark no quiere escucharlo. Aún así, Wolfman prosigue. Él le dice que no mató a su esposa. Su hija lo vio con el cuerpo de su esposa y es por eso que piensan que lo hizo, pero eso no fue lo que sucedió. Él encontró a su esposa muerta en el piso y la sostuvo, no sabía qué más hacer. Invencible no sabe si Wolfman está mintiendo o no, pero para probarle que no es un peligro, Gary se revierta a su forma humana. Él está indefenso en estos momentos y no va a oponer resistencia. No quiere engañar a Mark, solo necesita que alguien le crea. Invencible le pregunta si no fue él, entonces quién mató a su esposa. Gary le explica que él tiene un mentor. Este mentor lo estaba ayudando a controlar sus poderes, lo estaba entrenando y pensó que era su amigo, sin embargo estaba muy equivocado. Este mentor le había ocultado muchas cosas. Le hizo creer que mató a un superhéroe. De vez en cuando, Gary tiene episodios una vez al mes en la primera noche de luna llena y pierde el control. Cuando su esposa murió, él no tuvo este episodio. Gary está seguro de que Zacaría mató a su esposa. Intentó beber su sangre porque le dijo que estaba cansado de trabajar con él. Es por eso que le quitó lo único que tenía en su vida, su esposa. Gary cae de rodillas y empieza a llorar. Invencible no sabe qué hacer. Pero piensa que lo mejor es que Gary vaya con él y le cuente su historia a Cecil. Pero Wolfman no quiere. Él debe casar a Zacaría. No puede mantenerlo suelto. Además tiene que reconciliarse con su hija. Ella tiene que saber que no mató a su madre. Es por eso que ha venido a los bosques. Está entrenando con un hombre lobo muy poderoso. Él le va a enseñar cómo luchar contra Zacaría. Cómo hacer para llevarlo a la justicia y cuando esto termine recién podrá reconciliarse con su hija. Aún así Mark insiste. Él piensa que debe entregar a Gary. Él lo va a ayudar a hablar con Cecil. Con los poderes que tiene, lo más probable es que Cecil quiera reclutarlo. Horas después en el Pentágono, Cecil está orgulloso de que Mark haya traído a Wolfman. Y más que nada, hizo que se entregue voluntariamente. Pero Mark corrige a Cecil. Wolfman no se está entregando. Ha venido a hablar. Cecil responde que este no es parte del trato. Si quiere hablar, puede hablar con su abogado. Él piensa arrestarlo. De ser es el caso, Mark va a cambiar el trato. Primero tienen que escuchar lo que Wolfman vaya a decir. Eso no va a lastimar a nadie. Cecil le pide al agente Hunter que se retire. Pues piensa hablar con Mark y Wolfman a solas. Una vez que están solos, Invencible le recrimina a Cecil. ¿Cómo es posible que perdone a alguien como Darwin, pero no puede perdonar a alguien como Wolfman? La excusa de Cecil es que esta historia es demasiado pública. No hay manera de que lo pueda tener trabajando. Todos saben quién es Gary Hampton. Desafortunadamente, Wolfman no le sirve a Cecil. Y si tiene algún tipo de historia que contar, se la puede contar a un jurado. Invencible empieza a enojarse. Gary no es un asesino. Él vio cómo arriesgaba su vida para enfrentarse al gigante. Y no va a dejar que lo arreste. Cecil, siendo Cecil, conoce demasiado bien a Invencible. Y sabía que esto iba a llegar a pasar. Es por eso que decidió que se encontraran en el cuarto blanco. Entonces, decenas de Runnyman aparecen para detener a Wolfman e Invencible. Mark continúa pidiéndole a Cecil que se detenga. Wolfman es inocente. No entiende por qué no quiere creer esto. Cecil responde que un jurado va a ser quien determine eso. Él no hace las leyes. Solo hace que la gente las cumpla. Más y más Runnyman empiezan a aparecer en la sala. Wolfman le pregunta a Invencible qué tan fuertes son estas cosas. Mark responde que son muy fuertes. Ambos héroes empiezan a destrozar a los Runnyman, pero son casi interminables. Invencible sabe que deben salir de este lugar antes de ser sobrepasados. El único camino que le queda a Mark es ir hacia arriba, así que toma a Wolfman y volando a toda velocidad huye del Pentágono. Wolfman le hace saber que si Invencible lo carga de esta manera es muy incómodo. También le dice que aprecia lo que acaba de hacer. Sabe que se ha metido en muchos problemas por él. A Mark no le importa, luego se ocupará de esto. De pronto algo los ataca en el aire y Wolfman cae en picada. Mark viaja a toda velocidad para poder detener su caída. Luego de esto, ambos tratan de ver qué es lo que ha sucedido. Y cuando Mark levanta la mirada, los guardianes de la Tierra están enfrente de él. Inmortal no va a dejar que se escape nuevamente. Proteger a asesinos es un asunto serio. Invencible le hace ver a Inmortal lo hipócrita que es. Él tiene un asesino dentro de su equipo. Darwin asegura que él ha cambiado y que ahora es un tipo bueno. Además, Invencible también tiene manchas negras en su pasado. Mark y Gary se alistan para combatir. Y el primer objetivo de Invencible es sacar de juego a Inmortal. Mientras tanto, Wolfman se encarga de los demás. Inmortal ya no es competencia para Invencible. Lamentablemente, Shapesmith lo ataca por la espalda. Aún así, Mark no se va a rendir. Invencible le hace saber a Inmortal que en este momento es tan fuerte como su padre. No hay manera de que lo pueda derrotar. Inmortal está de acuerdo. Cada vez más se parece a su padre. Y al decir esto, hace que Invencible se enfurezca. Mark le dice a Inmortal que él no sabe nada de él. Por su parte, Wolfman está teniendo problemas para lidiar con el resto de miembros. Y antes de que Darwin se lo lleve a la zona oscura, Invencible lo protege. Pero es atacado por Inmortal. Mark ha tenido suficiente y le grita a todos que se detengan. Invencible los conoce. Sabe que son buenas personas y que quieren hacer lo correcto. Y no quiere herirlos. Está harto de hacer eso. Lamentablemente, Inmortal no piensa dejarlo ir. No se siente intimidado. Él piensa que Mark es solo un niño. Por su parte, él dirige a los guardianes de la Tierra. No hay nada que Mark pueda hacer. Pero antes de que Inmortal termine de hablar, Mark lo toma de la cabeza. Y luego lo usa como arma para atacar al resto de miembros. Finalmente, toma a Inmortal y lo lanza muy lejos de allí. Los guardianes de la Tierra han sido derrotados. Es momento de que Wolfman e Invencible se vayan. Una vez en el cielo, Invencible le pide disculpas a Wolfman. Mark no quería que esto saliera de esta manera. Pero Gary comprende que no pudo haber previsto lo que iba a suceder. Más bien, lo que le preocupa a Wolfman es que cuando Invencible regrese, quizás Cecil trate de ir por él. Mark sabe que Cecil y él han tenido diferencias. Sin embargo, también sabe que si un meteorito se dirige al planeta, él es la única manera de detenerlo. Así que mientras la situación sea de esa manera, Mark tiene pase libre. Lo que le interesa a Invencible es saber a dónde va a llevar a Wolfman ahora. Algunos minutos después, en la finca Hampton, Gary ha regresado a su hogar para ver a su hija. Cuando su esposa murió, supo que su vida había acabado. Él necesita tiempo para arreglar las cosas, pero sabe que lo va a lograr y va a poder volver con su pequeña. Invencible le pregunta si el hombre que mató a su esposa sigue allí afuera. Gary sabe que sí. Zacharia debe estar por algún lado y lo va a encontrar. Cuando se estaban retirando, alguien los descubre. El amigo de toda la vida de Gary, Dunford. Él ha estado cuidando de su hija desde lo que sucedió y le alegra ver que Gary esté bien. Gary le dice a Dunford que él no mató a Rebecca. No obstante, Dunford ya lo sabía. Conoce a Gary muy bien. Sabía que no era capaz de hacer eso. Dunford le pregunta si fue él. El hombre del cual le advirtió a Gary. Y sí, sí fue. Fue Zacharia. Ahora Wolfman lamenta no haber escuchado a su amigo. Dunford ha estado cuidando de la pequeña Chloe. Pero la vida no es fácil para ella. Está enojada con lo que ha sucedido. Sus notas en la escuela van muy mal y casi no pasa tiempo en casa. Ella cree que su padre perdió el control y mató a su madre. El saber esto le da nuevas fuerzas a Wolfman. Ahora más que nada, quiere encontrar a Zacharia y probar que él no mató a nadie. Pronto encontrará razones para que su hija vuelva a confiar en él. Le va a demostrar el tipo de hombre que es, pero solo necesita tiempo. Dunford le va a conseguir todo el tiempo posible. E Invencible promete ayudar en todo lo que pueda, si es que llega el momento. Wolfman le responde a Mark que él ya lo ha ayudado lo suficiente. Aunque solo le queda pedirle un favor más. Quiere que lo saque de aquí. Gary le pide a Mark que lo deje en el lugar donde lo encontró. En estos bosques donde estaba entrenando con el hombre lobo antiguo. Luego de esto, Invencible se despide. Debe volver con su enamorada. Debe estar preguntándose dónde está. Y mientras Mark se retira, el antiguo hombre lobo le pregunta a Gary quién era esa persona. A lo que Wolfman responde, que era algo que nunca pensó que podía tener de nuevo. Un amigo. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este capítulo doble. Obviamente no ha habido mucho avance dentro de la trama de Invencible. La razón es que este es un crossover. Y la función de estos crossovers es aprovechar la popularidad de un héroe para promocionar otro héroe. En este caso, Wolfman se está colgando de Invencible. Todavía no he tenido el tiempo de leer Wolfman, pero me han dicho que es muy bueno. Supongo que si son del mismo escritor deben tener la misma calidad. Pero sí, la historia de Wolfman me parece muy trágica, aunque un poco cliché. Ya he visto esto antes. El héroe que lo encuentran con su esposa y piensan que la mató. Entonces escapa y trata de limpiar su nombre. Es un concepto muy usado. Pero no lo sé, quizás le dé una leída y veamos qué tal es ese cómic. Punto importante de esta historia es la parte donde Invencible dice que tiene la misma fuerza de su padre en estos momentos. Eso me sorprendió ya que Nolan dijo que sí, la fuerza de Invencible iba a aumentar. Pero como Mark no es sangre pura, nunca iba a tener la misma fuerza. No lo sé, quizás se le escapó al escritor o quizás sea como los Saiyajins. Pero bueno, estos capítulos me han gustado bastante. Espero que ustedes también. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo cómic. ¡Suscríbete al canal!